El relleno sanitario de las matas lleva un gran avance en su primera etapa de saneamiento y estará concluida a más tardar en dos meses, adelantó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado, Juan Carlos Contreras Bautista. El saneamiento ya está cerca del 80% en las matas y esperamos poder concluir en cerca de dos meses ya el saneamiento total y también contar con el nuevo relleno sanitario. En entrevista el funcionario estatal afirmó que esta obra beneficiará a municipios como Coatzacoalcos, Mina Ticlán y Cozalacaque. Estará concluido totalmente antes de finalizar el sexenio, pues es el compromiso del Ejecutivo Federal y Estatal. Tenemos varias etapas de inversión, primera celda 6 millones de pesos, segunda celda 30 millones de pesos y el proyecto total, esa es la inversión del gobierno del Estado y la inversión de Semarnat a través de Banobras cerca de 280 millones de pesos para todo el proyecto. Contreras Bautista reiteró que en dos meses se concluye la primera celda, por lo que la obra se entregará a finalizada totalmente antes de concluir el presente gobierno. Recordó que la problemática de las matas es añejo, por lo que el compromiso del Estado es generar una solución en la presente administración con el respaldo federal así como de los municipios. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.